¿Qué es el proyecto de ley para que los corruptos vayan presos? Que se le invierta la carga de la prueba y todo funcionario o empresario sospechado de corrupción debería presumirse que es corrupto y que sea él en todo caso que demuestre su inocencia. Mientras tanto, prisión preventiva y que se le embarguen los bienes.